San Pedro de la Paz, Ciudad Deportiva. Uno de los principales ejes de desarrollo de nuestra ciudad es el deporte, porque queremos que nuestros niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades al aire libre a través de una vida sana, activa y participativa. Durante el 2012 se han realizado escuelas y talleres, eventos, campeonatos, capacitaciones a organizaciones deportivas y muchas otras actividades a través de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, la que organiza, coordina y apoya diferentes iniciativas, creando alianzas estratégicas de colaboración con diferentes instituciones, lo que origina un polo de participación en deporte recreativo, formativo y de carácter competitivo para San Pedro de la Paz. Es así como nuestro Sendir Náutico ha sido escenario de campeonatos sudamericanos de remo y carotaje, donde nuestros deportistas han conseguido importantes logros. Nos enorgullece también contar con el único equipo de paracanotaje en nuestro país, el que entrena con todas las comodidades que les ofrece las instalaciones del Sendir Náutico. La Oficina de Deportes de San Pedro de la Paz también ha brindado apoyo en coordinación y organización de actividades como premiaciones, uso de gimnasios municipales, alojamientos y uso gratuito de hangares a diferentes clubes. Por último, no podemos dejar de mencionar el apoyo de la Oficina de Deportes en la entrega de conocimientos y asesorías en postulación a proyectos deportivos a múltiples organizaciones deportivas de la comuna. Algunas de las actividades deportivas destacadas que la Oficina de Deportes desarrolló durante el 2012 fueron campeonatos de fútbol super senior, alterofilia, regional de patín carrera, nacional de remo, talleres de natación, canotaje y gimnasia aeróbica acuática, gala náutica, olimpiadas vecinales, maratón de gimnasia aeróbica comunal y la concentración de la selección chilena de canotaje y de remo en el Sendir Náutico, entre otras. Es importante mencionar que la Oficina de Deportes también ha desarrollado proyectos con financiamiento externo a través de GORE y FNDR. Se invirtieron 7 millones y medio en beneficio directo a organizaciones y deportistas de la comuna. Los aportes municipales por concepto de programas honorarios al personal de oficina, profesores e implementación fueron de 14 millones 341 mil pesos. El presupuesto municipal para fondo deportes alcanzó los 15 millones de pesos. En infraestructura se aportaron 189 millones de pesos para la instalación de pasto sintético y reparación del estadio municipal en Boca Sur a través del IND. Es así como nuestra ciudad deportiva crece y se desarrolla junto a los talentos deportivos que nacen en San Pedro de la Paz y nos posicionan como potencia deportiva a nivel nacional e internacional.